Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomólogo en el centésimo quincuagésimo cuarto episodio de Survival 1.13. Bueno, como veis estamos aquí en nuestra base principal, porque he estado haciendo así algunas cosillas, ¿de acuerdo? Como dije en el anterior episodio, me he puesto ya con el proyecto este que os he dicho, el proyecto secreto. Bueno, a lo mejor ahora cuando veáis lo que quiero hacer, algunos ya saben lo que estoy planeando. A ver, lo primero, como veis estaba crafteando aquí unos cuantos raíles, porque os podéis creer que casi no tengo raíles, os lo podéis creer. Lo digo en serio, o sea, tenía muy pocos raíles, vale, es que ya tengo. Necesito raíles, si pueden ser de oro, si pueden ser sobre todo de oro, no sé cuántos, si pueden ser de oro, mejor. Los voy a necesitar sobre todo los de oro. Y vamos a coger aquí también unas cuantas antorchas de resto. Y vamos a hacer así, porque sobre todo necesito de oro. Así, vale. Es que el problema es que, claro, unos raíles normales cada crafteo que haces te da 16, pero los de oro solamente te dan 6, ¿no? 6, sí. Entonces cuestan bastante oro, la verdad. Me estoy dejando aquí... La verdad es que debería duplicarlos, aunque sean, en plan, hacer un stack o así... Hombre, voy a decir, tampoco, ¿sabes? Será por oro, o sea, lo que te quiero decir, pero bueno. Voy a hacer también algunos... Voy a tener que hacer algunos raíles normales, porque si no, no me da. O sea, no tengo suficiente. Además que son demasiadas antorchas, yo creo. ¡Ay, no tengo palos! No tengo palos, espérate. Eh, aquí. Vale. Hacemos así. Mira, creo que voy a hacer una cosa que poca veces he hecho en mi vida, que es usar el este, el libro. Vamos a ver, ¿dónde están los raíles? ¿Cómo se... Raíl? No, en cosas de resto no hay raíles. ¿Por qué no me sale el crafteo de los raíles? Ah, aquí está. ¿En serio está aquí en misceláneo? Porque no está en redstone, ¿en serio? ¿Qué cojones? Espérate, vamos a hacer así, eso. Ah, ya me falta, ahora me falta redstone. Yo lo he dicho, las únicas veces que me sirve el libro este es para hacer crafteos en plan masivo. Y encima, y aún así me cuesta. Así que... Ah, sí. Vale. Creo que así es mejor, sí. Vale, voy a coger un poco... Unos cuantos palos más. Y yo con esto tengo ya suficientes raíles, no sé. Debería tener. Espero que sí, desde luego, espero que sí que tenga. A ver, cada uno son... Vamos a decir que son 50, más o menos. Voy a cerrar ya esto, 50, estos son 100. 200, 300, 400, 500, unos 700, 800 raíles más o menos tendré encima. Aprox. O ya, perdón. Se me ha olvidado mutear el discos. Ya está. Vale, bien. Yo supongo que con un stack y algo de antorchas tendré suficiente, ¿no? Vale. Yo diría que sí. Por lo menos para poner un buen tramo de raíles. Supongo. Obviamente necesito raíles normales para hacer las curvas. Ojalá, de verdad. Estoy esperando. Moyan, por favor. Pon que los raíles de oro se puedan. En serio. ¿Por qué no pones que puedan girar por las curvas? En serio. Entiendo que si coges una curva demasiado rápido puedas, yo que sé, a lo mejor pasa algo raro. De hecho, ¿os acordáis que en las primeras snapshots de la 1.8? Fue la 1.8 creo, cuando cambiaron. ¿Os acordáis que si cogías una... Luego lo quitaron. Me parece. Si cogías una vía muy rápido y una vuelta, un giro, hacía ¡fium! Y salías disparado. O sea, te descarrilabas. Eso luego lo quitaron porque rompía muchos sistemas, creo. Rompía muchos sistemas y dijeron ¡eh, no! A ver, es más realista, pero ¡eh, no! No, básicamente no. Vale, a ver. Creo que voy a coger unas cuantas Ender Pearls también. O sea, sé que llevo encima, pero voy a coger unas cuantas más. Y no sé si... Hombre, el tridente... El tridente casi que prefiero dejarlo. Lo voy a dejar aquí en el Ender Chest. Porque este tridente me interesa. Básicamente. Y a ver, vamos a ir a por... A ver, vamos a ir a por una poti de velocidad. Bueno, a por un par. Me he pasado. Pues lo dicho, vamos a ir al Dien, ¿vale? Ese es mi objetivo. Porque vamos a traernos otro Shulker. Sí, nos vamos a traer otro Shulker al Overworld. ¿Vale, chicos? Vale, a esta poción larga. Y diréis, ¿por qué? Ah, eso ya es secreto, secrecito. Pero bueno, mi objetivo... Para lo que quiero hacer es traerme un... ¿Cuál está más cerca? Ostras, pues no sé que Stronghold está más cerca. Bueno, hay que traerse un Shulker al Overworld. Estoy pensando que Stronghold... Supongo que el que está aquí al final. Me imagino. Está pensando que Stronghold está más cerca. ¿El Stronghold de Duplicar Items? ¿O el que está en menos 300, menos 600? No lo sé. No lo sé, la verdad, chicos. Vamos a irle a duplicar, ¿vale? Vamos a irle a duplicar porque ya de paso voy a coger una Shulker Box. Vamos a llevarnos así para duplicar unos cuantos raíles, ¿vale? Ya que estoy. Y así matamos dos pájaros de un tiro, venga. Vamos a ver. ¿Dónde están aquí mis Bur... Otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me ha pasado lo de antes! ¡Me cago en...! ¡Otra vez! ¡Me ha pasado lo de antes! ¿Os acordáis que en el último...? No sé si fue en el anterior o en el penúltimo. ¿Os acordáis que me quedé de un momento así FK? Es que estaba mirando una cosa. Me quedé de FK un momento. Tenía aquí un Burro ya sacado fuera y se ha ido. Se ha ido para el Dianna. Que si me cago en son muertos. En serio. Se me ha vuelto ir un Burro, tío. ¡Jope! Bueno, ya he metido aquí... Venga, vámonos. Ya tengo aquí la Shurkel. Vamos a meterla aquí. ¿Duplico alguna otra cosa? O... Bueno, no sé. Ya que estoy... Hombre, debería duplicar algo ya que estoy. No sé. ¿Qué diamante tengo? Vamos a duplicar oro. Voy a duplicar así un poquito de oro. Que lo he gastado... He gastado bastante. He gastado bastante. Y un par de Enderpearls. Y... Venga. Herramientas. Que también he gastado muchas. Y... Experiencia. Sí, lo que más me interesa es experiencia. Vale, ya está. A ver. Hostia, que esto es igual. A ver si me voy a equivocar ahora. Vale, así. Venga. Eh... Vale. Lo que tengo que hacerme ya son pociones. Vamos a ver. Venga. Vamos, compañero. Vale. Vamos. Venga. No te vas a morir, hombre. Vas a sentir que mueres, pero en realidad vas a estar vivo. Tira para allá. Gracias. Uy, vale. Perfecto. Vamos a dejar esto en su sitio. Madre mía, no se oye aquí un mago. Espérate. Vale, esto es la de los raíles. Ay. Vale. Vamos a dejar esto en su sitio. Y vamos a ir para allá. Eh... Rápidamente. Para continuar con lo nuestro. Vale. Vamos allá. A ver qué tal funciona. ¡Hostia, no he traído bloques! No he traído bloques, tío. No he traído... Bueno, tengo bloques encima. Uy, uy. Vale. Esto lo dejo ahora aquí. ¿Dónde está el burro? A ver. Ah, este. Mira cuántos burros hay, tío. Hay demasiado burros aquí. Esto parece una convención. De hombres, mujeres y viceversa. Me he pasado, me he pasado. A ver. Eh... Vale. Bloque de oro, no. No debe estar aquí. Raíles. Perfecto. A ver. Creo que es este. Sí, eres tú. Eres tú, cabrón. Este es el burro que antes había cogido. O no. Era uno que tenía 12 corazones. Este, este, este. Este burro lo había sacado. Se había quedado muy tofecado y se ha entrado en el entio. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a traerlo para acá. Oye, ¿sabéis lo que me falta? Ahora. Es que tengo un beacon aquí. Tengo un beacon aquí, pero no en el spawn. Es que quiero... Tírate ahí, anda. Ahí está. Voy a llevarme otro ya que estoy. Quiero un beacon. Debería poner uno en el spawn. Aunque sé que tengo ahí uno en 0, 0. Pero poner uno aquí, al lado de... De cuando spawneo. Bueno, debería de llenar también el... ¿Lol? ¿Cómo has aparecido tú? Pero bueno. ¿Cómo has aparecido tú? Hasta luego. Ah, que esto no es una losa. Sí. Aquí no puedo spawnear. What? ¿Dónde? Ah, spawnean aquí. Ah. Ostia, spawnean aquí, tío. Claro, porque si pongo aquí una losa no pueden subir. Voy a tener que echar hacia adelante la escalera un poco, tío. Porque si no, esto no funciona. Bueno. Pues nada, voy a empezar aquí a poner bloques como un descosido. Eh, os acordáis que... A ver, había un... En City. Había un En City donde tenía... Donde tenía un circle, ¿vale? De donde... Os acordáis que venía de ahí. No sé qué episodio fue. Fue en el ciento y poco. Traje un circle, creo que en el ciento nueve. No me hagáis mucho caso. En el episodio ciento y algo. Traje a un circle hasta el... Hasta el... El Ogre World, ¿vale? Mediante raíles. Así que bueno. Bueno, ostia, ahí está el almacén de Aliento de Dragón. Un día tengo que venir y ponerme a... Tengo que venir y ponerme aquí a... A... Joder, ¿cómo se dice? A poner cajas de... De circle. Porque eso está llenísimo de cofres, ¿sabéis? Está pero hiper lleno de cofres. Y es un poco gracioso el tema, fijaos. Encima la mitad están vacías porque me los traje. O sea, fijaos. Todos estos cofres en su momento estaban llenos de Aliento. ¿Os acordáis cuando dije que estaba farmeando Aliento de Dragón? Madre mía. A ver. No llegué a llenar todo. Creo que fue hasta aquí. Estos de aquí. Pero bueno, que son bastantes, vaya. No sé. La verdad es que el end es una buena zona para almacenar bloques. Porque como no hay bloques alrededor, esto no genera casi lag. Voy genial aquí. Fíjate. 300 FPS. Madre mía. No es nada. Así que eso. Vamos a ir rápidamente hacia... Hacia la zona que está allá por mil y algo. Y vamos a... A construir una especie de vía ferroviaria. Aquí no puedo poner bloques, ¿a que no? No. Vale. Vale, ya estamos en la zona, digamos, continental. Por cierto, chicos, como veis, me he quitado la armadura para ir así más a pecho descubierto. Porque me gusta... Me gusta enfrentarme al peligro. Eh, no. Es mentira. Es un bug. Ja, ja. Saludos. Hostia, que bugueado está el... Madre mía, tú. ¿Puede tener más bugs esto? Te encuentras bien, campeón. Hola. Dios. Es que... ¿Os habéis dado cuenta? O sea, me he quedado un momento así, un momento mirando. Un enderman. Se me ha acercado y se me ha empezado aquí arriba, pero la hitbox estaba bugueada y no me pegaba bien. What the fuck? En fin. Hostia, por cierto, ¿no? Qué inteligente soy yo a veces. Eh... Ahora. Digo, coño, que no llevo un totem, tío. Que como me muera... Se me ha mutado. Vale. Ah, hostia, voy a coger también un... Ya que estoy... Vale, vamos a coger un escudo. Sí, vamos a coger un escudo. Porque... Por lo que estoy viendo, los surcles... Creo que los surcles si bien... Voy a ponerme de hecho mejor el escudo. Por si acaso. Porque si no... Estoy viendo que me la pueden liar. Creo que... O sea, me voy a tener que cubrir con el escudo para que no... Para que no me dé los proyectiles. Porque ya, como veis, esa es la... El city está picada por arriba, ¿vale? La piqué para teletransportar para... La iba picando de arriba a abajo para que cuando picara un bloque con un surcle... El surcle se detransportase al suelo para poder meterle en un... En una vagoneta. Bueno, pues tuve la suerte de que justo el primer surcle que piqué... Justo se te pegó al suelo, ¿vale? Está por aquí. Tuve mucha suerte, así que... Ah, no, está la otra punta. Está ahí. Y dije, ah, perfecto, ya no tengo que picar más. Y como veis, lo he dejado a la mitad. A ver... Eh, eh, eh... Aquí, vale, está aquí, ¿veis? Vale, perfecto. Vamos a alejarnos un poco. Como digo, voy a ir con el escudo para ir rebotando los proyectiles. Que, por cierto, esta debe ser de las primeras veces que voy con el escudo en survival, ¿eh? Nunca he ido con el escudo. Vale, vamos a sacar los raíles. Así. Vale. Perfecto. Vale. Los voy a ir poniendo... Bueno, me he dejado ir la caja, ya lo sé. A ver, ponemos de velocidad. Madre mía. Madre mía, tú, que lag. Que lag va el... Que lag va el mundo, ¿eh? Lo habéis visto. A ver, luego por aquí. Por aquí. Esto ya digo que va a llevar tiempo, ¿eh? Esto va a llevar tiempo, va a ser lo malo. Y lo peor es que encima no es ni siquiera que traiga el surkel al overworld y diga, bueno, ya está, ya tengo hecho el proyecto este. No, 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 no. Es que solo es una pequeña cosa. Tengo que hacer luego otra, incluso más difícil. O no sé si tan difícil como traer un surkel. Es muy complicado. Pero bueno, es mi... Bueno, es la... Es el castigo, digamos, el esfuerzo que hay que hacer a cambio de conseguir esto. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Bueno, ya más o menos ya tengo hecho aquí... Gran parte del terreno, ¿de acuerdo? Lo he tenido que hacer... Bueno, iba a dar un... Es que la última vez hice, me parece así, un rodeo impresionante. Esta vez no me he rayado ni un pelo. O sea, fijaos. He hecho aquí un puente, ¿vale? He hecho aquí un señor puente para ir más directo. No tienes que hacer ahí... Un desvío que me va a llevar más tiempo. Así que, vale. Vamos por aquí. Y básicamente, con esto... Con esto y un bizcocho, como suelo decir. Ya tenemos hecha, digamos, la mitad del camino. Bueno, la mitad menos. Es que la parte jorobada va a ser el... La pedazo de vía que voy a tener que hacer hasta 00. Por cierto, los raíles... Los mobs no pueden spawner encima de los raíles. Podría dejarlos... Podría hacer un túnel. O sea, un túnel, un camino. Y dejar puestos raíles. Y así puedo traerme más cosas. Es que, bueno... Por si me quiero traer... Es que sé que quedan ahí como 3 o 4 shurkers. Y me podría traer 3 o 4. Ya lo dejo. Es que no sé. La verdad es que... No sé por qué cuando me traje el primer shurker... Luego ya quité todo. Como diciendo, va nada. Voy a volver a traer un shurker en mi vida. ¿En serio? You spin me right round, baby. Right round like a record. ¿Ya? ¡Qué bugueado está el end! Uy, en serio. Además tengo como una especie de lag. Tengo como micro lag. Ahora no. Pero antes tenía como lag. Bueno, lo habéis visto antes. Es que, madre mía. En serio. Bueno, no tengo la armadura puesta. No me sale aquí el icono de la armadura. Pero eso ya lo he visto más veces. Pero es que, por favor. Por favor. Es que no sé. El lag que hay aquí. Bueno. Por cierto. Espérate un segundo. Dime, por favor, que he traído... Madre mía. Tengo una vagoneta. ¿Solo una? Me cago en tal. Es que... No quiero gastarla. Bueno, da igual. Esto ha sido un fail lo de no haberme traído la vagoneta, eh. Esto ha sido un fail... Un poco grande, la verdad. Bueno, da igual. Yo tengo aquí la vagoneta. Que no la he cogido, por tonto que parezca, ¿no? No lo he hecho. Porque soy así, inteligente. Pero bueno. Vamos a poner... Esto va a ir bastante rápido, eh. También lo digo. ¿Cómo era para meter el circle? Eso sí que no lo acuerdo. Oh, oh. Me dispara. Vale. A ver si me cubro con el escudo. Oh, se bloquea. ¿Qué dices? Madre mía, qué op está esto. Oh, lol. Lol, aso. Ah, no. What? What? ¿Por qué no se rompe? ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va el proyectil, loco? ¿Pero qué? ¿The fuck? ¿Pero por qué no se destruyen? Si antes se ha destruido. Ah, la llama ha dado. ¡Hostia, no! Que tengo thorns. Que tengo thorns. Que tengo thorns. Que me lo cargo. Que me lo cargo. Fuera, 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 fuera. Fuera. Que me lo cargo. Que me lo cargo. Que tengo thorns. ¡Al suelo, al suelo! Hostia, un endermite. Lodazo. Hostia. What? What? Ah, el endermite. Que van a por el endermite. Porque vais a por el endermite. Es como un puesto primo... Vuestro primo tonto. Vale. No. Vale. Vale, vale, vale. No, no, no. No dispare, loco. Vale. What? Y el apagón. Ah, vale. Hasta aquí. Por favor, que funcione. No, pero se va a salir. Oh, oh. No, 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 no. Puta. Se ha vuelto a golpear. Vamos, vamos, vamos. Que funciona. Cago en. Ahí está bloqueado. ¿Ves? Desaparece. Porque antes no ha desaparecido. Empújalo. No. ¿Qué me ha dado? Ay, Dios mío. Vamos a cambiar la táctica. Anda. Vamos a cambiar la táctica. Voy a... A ver. Poción de velocidad. Voy a entrar corriendo. Pero corriendo. Voy a hacer... Y voy a entrar corriendo. Y ya está. Vale. Voy a ir lo más rápido que pueda. Le voy a pegar un empujón. Que es lo que tengo que hacer. Y ya está. Voy a dar así un rodeo. Para pegarle un empujón. Y punto. Y ya está. Venga. Vamos a... Vamos a por ello. Mejor me estoy quedando sin comida. Venga. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Antes de que reaccione. What? Eh, que no se mueve. ¿Qué coño? No se mueve. Que... Que se ha quedado y pillado. ¿Pero qué? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿The fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado pillado? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Voy a romper la... Voy a romper la vía, espérate. No, 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 no va. Joder, que me voy a cargar al final. Me voy a cargar, me voy a cargar y verás. Dios. Que por saco me está dando el bicho. A ver si es capaz de empujarlo de alguna manera. Vamos, por favor. Vamos. No, no, no. Nada, es que no puedo empujarlo, tío. No sé qué pasa, que no puedo empujarlo. ¿Por qué no se empuja? Voy a tener que sacar otra... Voy a tener que hacer una vagoneta. ¿En serio? ¿Is this real life? Esto no me había pasado en la vida. A ver, vamos a ver. Cofre de Lender. A ver, caja de materiales. Joder, tío. Tengo todas las cajas amarillas. Al final no sé cuál es cuál. Vale, cogemos aquí uno de hierro. Venga. Voy a hacer una vagoneta ya. Es que, vamos. Me estoy haciendo un lío que no puedo ni con él. Voy a... Espera, te voy a guardar un... Ahora. Que no tengo casi espacio en el inventario. A ver, me hago una mesa de crafteo. Vamos a... Hacernos aquí otra vagoneta. Voy a hacerme otra más. La voy a guardar así, para guardarla en el cofre de reserva. Así. En el cofre de la reston. Ahí, vale. Perfecto. Y ahora... Vale. Voy a guardar la caja de materiales. Ahí. Vale. Y ahora sí. Vamos a intentarlo. Me hago otra más, por si acaso. A ver. Voy a empujarlo. A ver si soy capaz de que vaya para allá. ¡Oh! Lo he conseguido. Lo he conseguido. Vamos, 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 vamos. Perfecto, perfecto. Conseguido. Objetivo cumplido. Ahí se mueve. Venga, 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 venga. Uy, que me dispara, me dispara. Cuidado, francotirador. Vale, 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 maravilloso. Espérate que no me golpe con él. Vale. Vale, ahí, perfecto. Ahí va, ahí va. Sí, señor, sí, señor. Venga. Vale. Vale. Vamos a disparar. Ahí está. Vale, vamos siguiendo. Perfecto, ahí viene. Joder, vaya camino que le he tenido que hacer, eh. Cuidado. Vale, lo importante es que se quede pillado ahí. Vale, lo importante es que se quede pillado ahí al final. Y no se, no se caiga. Vale. ¿Qué? No me jodó, ves que se ha quedado ahí pillado. ¡Oh! ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Dios! La vagoneta de atrás. Que me había dejado una zona ahí sin poner. ¡Qué suerte la vagoneta! ¡Hostia! Pues se me ha quedado parado en un lugar malísimo, eh. Ahí en medio del filo. ¡Ostras! ¡Qué suerte he tenido! Madre mía. Vale, 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 vale. Y ahora en principio tendría que quedarse pillado porque... Lo he puesto hacia abajo. No debería volver. Vale, se ha... Madre mía. Soy un dios ingeniero. Ok. Ahora las... Vale, los nuevos raíres. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy por ponerlos aquí encima. Vale. Espérate, voy a tirar unos cuantos stacks de bloques que ya no me hacen falta. Bueno, lo voy a guardar aquí. Por si acaso. No, no, claro que me hacen falta. Sí, sí, voy a coger un par de stacks. Vale. A ver. Vale, pongo esto así. Creo que voy a coger así unos cuatro stacks. Por ahora. De acuerdo. Y vamos a ver. Por favor, caballero. Vale. Vale. Eh... ¡Ay, mierda! Vale. Oh, no. What? ¿Cómo me ha dado? No, no. Vale. Así, 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 así. Ups. Así, 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 así. Vale, voy a ir por esta zona. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué dices? Pero si me he cubierto con el escudo, desgraciado. Desgraciado. Me he cubierto con el escudo. A ver. Eh... Tío, esto para construir es un poco molesto y tal. Uy, bueno. Me he caído aquí. No. Uy, quién se ha enfadado. Ah, vale. Ha salido. Creo que ha salido un endermite. A ver, golpeame tú. Dame. ¡Dame! Dame tú. Está bueno, me he caído. Gracias. Para poder subir. Bueno, voy a ponerme aquí a trabajar un poco, ¿vale? Gente, y ahora cuando tenga más o menos la vía hecha, pues nos vemos. Ah, sí, hay un endermite por ahí suelto, sí. Vale, gente. Ya más o menos lo tengo casi hecho. Solo me falta ya darle el empujo final. ¿Vale? Ya tenemos ahí la zona hecha hasta 0,0. Así que, bueno. Me preparo para... Para enviar a este surquel a nuestro mundo. Vale, verás como ahora de toda la vuelta y me la líe. O sea que... Vamos a ver. Yo pongo aquí la vagoneta. Pongo la vagoneta y esto en teoría lo tiene que empujar. Vamos a ver si esto es verdad. A ver, espérate ahora que va a ver cómo lo sigo yo. No es lo empuje. ¿En serio? ¿En serio, tío? Por cierto. ¡Hostia, se ha doblado! Se ha doblado. ¿Lo habéis visto? Se ha girado 90 grados hacia adelante. What the fuck? Oye tú, empújate. ¡Eh! ¡Hostia, tío! Que no tienen... ¡Oh! Fuck. No tengo... Espérate. Quieto, quieto, quieto. Hostia, ¿y la vagoneta? What? ¿Dónde está mi vagoneta? ¿Ha vuelto? ¡Vagoneta! No. Ah, sí. Mira, ahí va. Hasta luego. Mierda, tío. ¡Hostia, qué cagada! Hostia, tú, que no lo he visto. Espérate. Bueno, no me quedan ya. No me quedan raíles. De hecho, he tenido que volver a por más raíles de oro porque es que literal no me quedaban. Me estoy quedando sin comida también, para variar. Bueno, vamos a... ¡Ay, mierda! Voy a volver a por la vagoneta ya que estoy. Que me la he dejado ahí, joder. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos a intentarlo que ya me estoy desesperando, por favor. Venga, ya tiene ahí... Vale, mira, encima no me ha visto. Perfecto. Y ahora, con la fuerza centrípeta que coge esto, vamos a darle ahí. Por favor, empújalo y llévatelo hasta base que no quiero volver a verlo. Gracias. 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 Vamos a ver ahí. Bueno, pues va lento, ¿eh? O sea, mira que yo pensaba. Digo, bueno, no sé si poner aquí... Digo, no sé si poner raíles propulsores o de los normales porque se va a quedar atrás. Pero no, tío, va lento, ¿eh? Va despacito, ¿sí? Míralo. Lo cojo a ver si tendré tres lazos. ¡Anda, no, no! Aquí me he dejado un hueco. ¡Oh, no! Bueno, luego lo pongo. Voy a dejar puesto aquí una antorcha para que no me spawne un enderman. En toda la cara. Hombre, es larga, ¿eh? La trayectoria que sigue esto. Joder, parece que no, pero... Ahora se me acaba pillado. Me cago en mi puta. Uy. ¿Te imaginas? Se me tepea el vacío, me muero ahí. Ah, ya empezamos. Espérate, voy a poner el slab de antes y ahora lo arreglo. Ah, hostia. Se tepean encima. Hostia, tío. ¿Por qué están cabreados? Ah, ha sido un enderman. No, no spawnean. No spawnean en los raíles, creo. Pero se han tepeado por el... No, no spawnean en los raíles. No, que va, si no hay nadie. Es que han spawneado aquí y se han tepeado porque ha salido un enderman. Lol. Bueno, voy a arreglar eso, venga. Vamos a ver. Enchufamos esto aquí y hacemos... Y de paso lo voy a recoger que está la última vagoneta que me queda. Ahora aguando eso. Ahí está. Ven con papi. Ahí está. Venga, vamos a seguirlo tú que lo pierdo. Venga. Bueno, no, tampoco... Hostia, es que va lento, ¿eh? Va lento. Joder. Creo que así lo puedo coger yo andando. Bueno, corriendo. Míralo. Bueno, va un poco más rápido creo que yo ando corriendo, ¿eh? Va un poco más rápido. Pero es que fíjate que tengo puestos los raíles aquí al máximo. O sea... No sé. Yo creo que tendría que hacer un bloque en Minecraft para... O sea, de raíles más caro con diamante o lo que sea, con esmeralda. Que me gase una cerona y... O algo, tío. Más todavía, ¿sabes? Para ir más rápido. Aunque sea muy caro. Yo qué sé. Aunque me cueste un bloque de diamante y solamente te haga uno. Pero yo qué sé. Digo, por lo menos sea algo mínimamente rentable. Bueno, a ver si he llegado hoy. Son mil bloques, ya aviso. Pero bueno. Ahora cuando llegue más o menos a 0,0 pues ya nos vemos. Bueno, gente. Ahora en teoría tendría que llegar ya. Oh, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, gente. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Hostia, no he cogido bloques. No he cogido bloques. No he cogido bloques. Ahí está. Por si pasa algo. Oh, vale, vale, vale. Vale, vale. Me voy a poner ahora aquí para que no pueda regresar. Eso sí. Para que no vuelva. Oh. Madre mía. Vale. Uy. Vale, ahora tengo que romper. Vale, vale, vale. Solamente tengo que romper la vagoneta. Por favor. Solo tengo que romper la vagoneta. A ver. Estoy hasta por hacer. Voy a hacer una copia de seguridad, tío. Voy a hacer una copia de seguridad del mundo. Por si pasa algo, tío. Por si me lo cargo sin querer para guardar este punto, ¿vale? De este punto he guardado. Voy a hacer un save state. Así que un segundito que voy a salir y voy a... Voy a hacer una copia. Venga, 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 venga. Ya está. Venga. Vamos a ver. Ahora ya... Vale, ya estoy a salvo. Ya, ya lo que pase. A ver. Por favor. No. Pero... Venga ya, tío. Si no lo he visto. Cago en su muerto. Hostia, que me la llevo. Que me he quedado vacío tú. Venga. Ay, Dios. La cosa más coñazo que he hecho en mi vida. Venga, por favor. Pero que me... Pero que me he cubierto, desgraciado. A ver cómo le saco yo de la vagoneta, tío. Bueno, gente. Misión cumplida. He vuelto a cargar el mundo, ¿vale? Ya después de estar ahí media hora disparándole a la vagoneta para que se cayera. Por fin lo he conseguido. Bueno, lo he conseguido, no. Ha desaparecido, así que... Con este aquí. Vamos aquí a ver si efectivamente he tenido éxito. Dime, por favor, que sí. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, perfecto. ¡Perfecto, tío! ¡Qué tensión he tenido todo el episodio! Me cago en todo. Bueno, espérate. Voy a ponerme esto todavía que... Como me dispare... Como me dispare todavía... No tiene elintas, por cierto. Hola. Hola, amigo. Hola. ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! Estaba dormido, creo. Estaba ahí dormido y, claro, le he despertado sin querer. Le voy a poner elintas, ¿vale? Por si acaso, por si acaso. Creo que los surcals en principio no de spawnean. Pero yo, por si acaso, le voy a poner elintas. ¿Vale? A ver, vamos a poner aquí... Esto. ¡Uy! Se me cae. ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! Oye, si disparas a esto... ¡Oh! ¡Lul! También disparando se puede evitar. Oye, yo creo que así es mejor disparando. Mira. Espérate. Ahora, ahí viene. ¡Guau! Vale, vamos a ponerle aquí la etiqueta. Eh... Coño. Va a ser señor Shulker. Ahí lo tenemos. Y... Esto lo dejo aquí. ¡Puf! Tío, madre mía tú. El escudo todo reventado. Fíjate. Escudo de survival. Está reventadísimo. En fin. Vale. Vamos a ponérsela. Perfecto. ¡Ay, Dios! Así que nada, chicos. Eh... Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Lo vamos a dejar ya por aquí. Ya hemos avanzado. Bueno, la verdad es que... Creo que... El paso más complicado está realizado. Bueno, de los... Uno de los pasos más difíciles está completado. Creo. Así que nada. Solo me falta... Eh... Pues el resto. Es que tampoco... Es que no quiero decirlo. Porque si no va a ser un spoiler. De... Si no ya vais a saber lo que estoy haciendo. Así que... Bueno, ya en el próximo... Sí, seguramente que sea en el próximo. Porque tampoco... O sea, tengo otros planes pensados. Pero la verdad es que quiero hacer esto de seguido. Porque si no luego... Se me va a olvidar. Y... Tengo la gana de conseguirlo ya. Y bueno. Me pondré con ello, ¿vale? Así que... Nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Vale. Adiós.